Este 5 de junio invitamos a votar a todas las oaxaqueñas y a todos los oaxaqueños. Es importante que acudan a las urnas, ya que serán los mismos oaxaqueños quienes contarán tus votos. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana garantizará que todos los votos serán contados con apego a la legalidad. Te invitamos a votar este 5 de junio. Este domingo 5 de junio, infórmate, elige y vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana